Bienvenidos a la asignatura de imposición al consumo. Soy la Magíster Nathalie Montesinos León y en esta unidad vamos a revisar el crédito fiscal. La determinación del impuesto general a las ventas se efectúa de manera mensual, deduciéndose del impuesto bruto de cada periodo el crédito fiscal correspondiente. ¿Qué es el crédito fiscal? El crédito fiscal es el IGB consignado en forma separada en el comprobante de pago de aquellas adquisiciones que respaldan la compra de bienes, servicios y contratos de construcción, asimismo como el pago de la importación de bienes o con motivo de la utilización de servicios prestados por no domiciliados. La ley del IGB establece los requisitos que deben cumplir las operaciones para otorgar el derecho al crédito fiscal. Así, en su artículo 18 establece los requisitos sustanciales que deben cumplir estas operaciones, estableciendo en el inciso A que dan derecho al crédito fiscal las compras aceptadas como costo-gasto para el impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. En el inciso B establece que estas compras deben ser destinadas a las operaciones grabadas con IGB. La norma establece adicionalmente requisitos formales para el otorgamiento del crédito fiscal. Entre ellos establece que el IGB debe ser consignado por separado en el comprobante de pago. Adicionalmente, señala que dicho comprobante de pago debe permitir el sustento del crédito fiscal conforme a la normativa vigente. Otro de los requisitos formales es que los comprobantes de pago consignen el nombre y número del emisor. Mucha información debe ser contrastada en los medios de acceso público de la SUNAP. Asimismo, señala que el emisor de comprobante de pago debe estar habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión. Otro de los requisitos formales establece que los comprobantes de pago que sustenten el crédito fiscal deben estar anotados en cualquier momento en el registro de compras. En cuanto a la oportunidad del ejercicio del derecho al crédito fiscal, se establece que los comprobantes de pago deberán ser anotados en las hojas de registro de compras en el mes de su emisión, en el mes del pago del impuesto o en el que corresponda a los 12 meses siguientes a su emisión. Los documentos que respaldan el crédito fiscal son los comprobantes de pago emitidos según el reglamento de comprobantes de pago, los comprobantes del servicio y formulario de pago del IGB de no domiciliados, las notas de crédito y notas de débito, los recibos por servicios públicos, la copia autenticada de declaración aduanera de mercancías, LAM, liquidación de compras u otros. Es importante recordar que no darán derecho al crédito fiscal los comprobantes de pago que consignen datos falsos, descripción, cantidad y valor de venta, y los comprobantes de pago no fidedignos definidos por el reglamento.